Ya tenemos nuestro primero contacto telefónico, él es el ex embajador de Venezuela en la ONU, fue ministro de Relaciones Exteriores, también ex secretario general del Parlamento andino y especialista en materia internacional. Milos Alcalá hay con nosotros, bienvenido al estado Nueva Esparta, a la isla de Margarita y a Encuentro 88.7 y a este su programa Bajo la Lupa. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Udeli, muy contento de estar contigo y con Jonás. Bueno, agradecemos su participación hoy acá en el estado para que usted analice toda esta situación internacional porque luego de los resultados anunciados el día domingo, en cuanto a que el presidente de la República, bueno, salió reelecto en este proceso electoral, se han producido también nuevos anuncios. Hay medidas, anuncios de bloqueos económicos y anuncios también de la parte diplomática. Nos gustaría separar eso. Y comenzamos por los Estados Unidos, que anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que limita a Venezuela vender la deuda y activos públicos en Estados Unidos, para que las personas que están en sintonía entiendan en qué afecta al ciudadano común esta medida de los Estados Unidos y que puede cambiar el curso de las acciones del gobierno del presidente Maduro una decisión como la del presidente Donald Trump. Sí, yo comenzaría con una breve introducción. El incumplimiento de Venezuela con los estándares internacionales ha hecho que la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, pero incluyendo a los países democráticos de América Latina y de Europa, hayan ya anunciado que de producirse las elecciones con los mecanismos fraudulentos actuales no iban a reconocer ese resultado y que al mismo tiempo iban a imponer una serie de mecanismos frente a ello. Estados Unidos tomó sus decisiones, pero no solamente Estados Unidos. El grupo de Lima también se reunió de urgencia, no reconoce la legitimidad del proceso electoral y tomó una serie de medidas que además de las sanciones, las medidas diplomáticas y consulares, tomó también una serie de mecanismos que tienen que ver con lo que los afecta directamente a los países de América Latina, porque la preocupación no es solamente por la situación de Venezuela, sino como estos millones de venezolanos que han salido como refugiados desestabilizan la región y establecen no solamente problemas de enfrentar dónde alojarlos, cómo darles comida, cómo darles la medicina que no tienen en su país y que han tenido que recurrir a mecanismos de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional o inclusive organizaciones como Caritas. Anuncian una reunión de la Asamblea General de la OEA y la preocupación por enfrentar la emergencia epidemiológica que ha generado un desastre en la realidad del país por falta de medicina y de atención. Medidas financieras, inteligencia financiera, es decir, a esto se suman no solamente los de América Latina, sino que España recurre a la Unión Europea para continuar con las medidas que ya habían anunciado los europeos y al mismo tiempo se suman países como Australia, que en la reunión del G-20 se sumó a los países del hemisferio. De manera que el aislamiento se da. Ahora, concretamente, en las medidas tomadas por Estados Unidos, es como parafraseando el libro, la crónica de una decisión anunciada. Porque el gobierno parece jugar la política de destruz, parece no darse cuenta que hay una reacción internacional y nacional frente a un hecho que además trata de esconder todo el desequilibrio que se realizó con un ventajismo electoral, con una serie de compra de votos, los mecanismos de los puntos rojos, el voto asistido, etcétera, etcétera, que ha sido denunciado por los candidatos de oposición que concurrieron y que también no reconocieron el triunfo electoral inicialmente y que al mismo tiempo ha generado una inmensa abstención que a voz de los principales voceros ha sido, a pesar de la dramática abstención de más del 50%, bueno, esa cifra ha sido abultada, porque hemos visto en las calles de Venezuela, no solamente a nivel internacional, en los periodistas, en los medios, que ha sido el voto silencioso de los que no concurrieron a las elecciones con las calles absolutamente desiertas. ¿Pero qué vamos a padecer los venezolanos luego de estas sanciones nuevas, esta firma por parte del presidente Donald Trump? ¿Cómo afectaría internamente esta decisión internacional a los venezolanos, doctor Alcalá? Mira, Jonas, hasta este momento, las medidas que se están haciendo no son medidas generales contra los venezolanos, son medidas puntuales que pueden afectarlos, pero que el principal responsable es un gobierno absolutamente negado a reconocer la gravedad de ese aislamiento. Entonces, mientras hace algunos años decía que para nosotros el norte es el sur, que para nosotros América Latina es fundamental, que no quería buscar otras regiones, hoy rechaza todo lo que es la región y el hemisferio y prefiere aliarse con el dictador de Turquía, con Erdogan, o con los ayatolas del Irán, o con Bashir al-Assad, o con una serie de organismos internacionales, desvinculándose de los compromisos hemisféricos y los compromisos latinoamericanos. Entonces, si tú oyes las intervenciones de los voceros del gobierno, bueno, este ha sido el triunfo democrático del mundo, no ha habido mayor triunfo que el de aquí. Te manipulan las cifras, te niegan que existe una crisis humanitaria, te niegan la existencia humanitaria. Entonces, claro, eso te genera no solamente una reacción internacional, como te decía antes, por lo que le sucede a los venezolanos, sino por lo que le sucede a los venezolanos fuera de las fronteras, que ha generado verdadera preocupación internacional, porque queda afectada la situación de países como Colombia, como Brasil, como Chile, como Perú, como las Antillas, etc. Ahora, fíjese, hay también un retiro de varios embajadores anunciados el día de ayer. Entre ellos el de México. Y el de Costa Rica también fue convocado, tengo entendido. ¿Qué nos dice el doctor Akalai? Chile también se pronunció. La medida diplomática ha sido llamar a todos los embajadores a consulta. A consulta, eso es una medida muy dura, muy firme a nivel diplomático. Eso quiere reflejar el descontento de los gobiernos con el resultado de las elecciones y una negativa al reconocimiento de la legitimidad del proceso electoral. Paralelamente, cada una de las cancillerías llamará a sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, a los embajadores de Venezuela, para expresarles su rechazo a esta medida. Por supuesto que, como ya conocemos que esta es una diplomacia de carritos chocones, ya han comenzado a atacar a los gobiernos, que es una decisión anunciada con mucha antelación y que no se ha manejado con la propiedad diplomática que requeriría una relación normal. Entonces, eso es una medida muy grave que te muestra la preocupación, que te muestra que no están de acuerdo con la agudización de la crisis, porque en vez de hacer un... a pesar de que son llamados contradictorios, pero no te reconoce en la crisis política, ni la crisis económica, ni la crisis social, ni la crisis humanitaria, que efectivamente es, más bien vamos a radicalizar la revolución. Esa radicalización de la revolución, una revolución que en 19 años, bueno, ha llevado al país más rico de América Latina, modelo de democracia en el continente, a la situación actual. Ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalá, hoy acá en Bajo La Lupa. Este aislamiento, esta medida, mucha gente, algunos tienen confianza en esto, otros lo rechazan, pero otros dicen que esto tarda mucho, el tema de lo que son medidas internacionales, incluso los que acompañaron a Jerry Falcón en el comando, se, bueno, se cansaron de decir hasta la saciedad, que los asuntos de Venezuela no lo iba a resolver la comunidad internacional, no le iba a dar un curso, un cambio a esto, y que se vieran el espejo de Cuba, que Cuba también pasó por un proceso similar a esto. ¿Qué dice usted al respecto? Dos cosas, una de ellas, yo estoy totalmente de acuerdo, y lo he dicho varias veces, la solución de Venezuela la tenemos que adoptar los venezolanos, pero el entorno internacional tiene un peso absolutamente claro, y por eso el mismo Henry Falcón agradeció la solidaridad internacional, este, de todo el abanico de partidos que tienen una posición u otra, el frente a que todos han agradecido una solidaridad internacional con el drama que vive Venezuela, pero la solución tiene que ser en Venezuela, y en Venezuela tiene que ser la búsqueda de una solución futura que permita salir del colapso de un modelo colapsado, pero si el gobierno no entiende, cuando usted dice bueno, estamos muy bien, aquí no pasa nada, esto es la guerra mediática, una falsa guerra económica, la única guerra que existe aquí es contra el pueblo venezolano por el sufrimiento que está teniendo las autoridades contra el pueblo, entonces bueno, allí hay una situación en la que de esa manera no hay, Cuba, tú me enseñabas Cuba, Cuba hizo un diagnóstico de la grave situación que hubo con el colapso del mundo comunista, y entraron en un periodo especial, y adoptaron una serie de medidas, apertura, relaciones con Europa, relaciones con varios países, porque se dieron cuenta de que la crisis, la falta de ayuda de la Unión Soviética, y de los países de Varsovia, implicaba que tenían que adaptarse al mundo, no que el mundo se adapte a Cuba, aquí no, aquí el mundo tiene que adaptarse a Venezuela, a una visión absolutamente de ficción, en donde nos presentamos como una superpotencia, cuando lo que estamos es cada vez más aislados, y eso el gobierno no quiere darse cuenta que tiene que reconocer la realidad de un colapso que no han sido capaces de resolver en 19 años, sino agravarlo cada vez más, y eso es lo que ha reaccionado, entonces, allí son los jóvenes, son los empresarios, los trabajadores, son los militares, los institucionales, los que tienen que asumir ese reto de futuro, esa continuación de una Venezuela regida por la Constitución y por el cumplimiento de los compromisos internacionales. ¿En qué puede cambiar también las decisiones que se puedan tomar en Colombia en vista que ya el próximo domingo o se van a realizar un proceso electoral en el hermano país? Mira, los candidatos de izquierda que tienen alguna opción en Colombia, que es Petro, y en México, que es López Obrador, han señalado claramente que se distancian del modelo de Maduro. ¿Por qué? Porque saben que de mantener una línea de solidaridad con Maduro los va a afectar en su efecto interno. Los únicos que a nivel de América Latina se solidifican expresamente son los viudos del ALBA, porque ya se han ido todos los mandatarios por corrupción o por fracasos como Lula, Dilma, Kirchner, Lugo, Rafael Correa, y los que han expresado su... ver el plácito son países como Cuba, Bolivia y Nicaragua. Bueno, triste papel de estos viudos del socialismo del siglo XXI porque todo lo demás ha colapsado. Con este recorte y con esto me gustaría finalizar el recorte de producción petrolera en el país porque uno se pierde ante tanta información. ¿Cómo se sostiene Petrocaribe si eso se mantiene? Porque uno está enfocado mucho en el tema alimentario, económico y en el tema de la inmigración. Bueno, evidentemente toda esa especie de piñata petrolera en búsqueda de votos ha fracasado. En primer lugar porque no le han dado los votos. Los países del Caribe beneficiarios del Petrocaribe pues no han tenido que votar por temas como el del Ezequivo han apoyado a Guyana y no a Venezuela. Por otra parte el colapso de la industria petrolera por las medidas que ha venido adoptando el gobierno lo que han hecho es bajar la producción basta con ver la denuncia que se ha hecho de que Venezuela ha importado petróleo a precios internacionales para regalárselo a Cuba. Eso es un escándalo, ¿no? Como es escandaloso que aquí no hay hospitales y sin embargo al presidente de la Autoridad Nacional Palestina se le ofrece un hospital venezolano de solidaridad cuando aquí no hay solidaridad con los venezolanos. Entonces esa situación a nivel de petróleo que ha sido una medida de exportación del modelo revolucionario ya no tiene cabida y ya hay países productores de petróleo Colombia ha aumentado su producción México también ha buscado su relación y los mismos Estados Unidos y Canadá han ofrecido el apoyo al Caribe de manera que Petrocaribe por el colapso de PDVSA este claro ¿cuál es la cifra exacta? No se sabe porque han sido cifras de opacidad aquí no hay un informe absolutamente de claro de cómo se manejan las ayudas y ahora que ocupamos el quinto lugar de suplidor de los Estados Unidos éramos el cuarto y que bajamos al quinto lugar y subió Colombia es la desinformación que está circulando así es y hemos sido terceros y hemos sido segundos es decir se ha ido matando la gallina de los huevos de oro está también en Pico de Zamuro esa inversión que en el pasado se hizo de tener las estaciones de servicio en todos los Estados Unidos por una posición de colapso también o de deudas que comienzan las empresas petroleras como en el caso reciente de ConocoPhillips a demandar inversiones venezolanas por incumplimiento de pagos como lo que ha sucedido con la refinería Isla en Curazao o con la refinería de Aruba o con el centro de acopio que había en la isla de Bonaire de manera que eso continúa frente a la incapacidad del gobierno de cumplir de honrar los compromisos económicos internacionales para que usted termine con porque nos están enviando insistentemente esto dígale a mí los alcalaes Luis Prieto dice que Nicaragua Bolivia Rusia y China apoyan a Venezuela y si hablan de de que Maduro no es legítimo él manda una gráfica aquí y dice Santos ganó en el año dos mil catorce con veinticinco por ciento de participación sesenta por ciento de abstención nacional y Piñeida en Chile ganó en el dos mil diecisiete solo con la veinticinco por ciento de la participación y cincuenta y un por ciento de abstención nacional entonces ¿por qué se meten con la elección del domingo de Maduro? Bueno ese nuestro radio oyente a quien respeto su posición repite esa magia electoral numérica que Jorge Rodríguez con mucho desparpajo ha venido realizando cuando les conviene comparan la situación con Estados Unidos o con otros países y cuando no les conviene los ataca pero la verdad que es una manipulación de las cifras porque aquí la verdad que hubo una abstención que nunca ha habido en la historia de Venezuela aquí en un país que las elecciones presenciales atraían las filas no eran en las mesas electorales las filas son para comprar pan para comprar medicina para sacar dinero de los bancos y después dicen que la democracia nuestra es la mejor democracia del mundo manipulando las cifras yo lo que les diría es que no se dejen manipular por las cifras de Jorge Rodríguez que esas son cifras que establecen más bien una triste realidad distinta a la que todo el mundo vio que hubo una abstención que nunca se había dado en Venezuela y que el gobierno debería darse cuenta además que de seguir por esa vía el colapso más que colapso será una tragedia nacional que tiene que remediarse porque no puede continuar profundizándose radicalizándose un modelo que ha demostrado ser fracasado otros modelos que han fracasado bueno han usado los mecanismos constitucionales para salir de esa crisis en el caso de Argentina Macri gana con los votos en el caso de Brasil el juicio de la escandalosa corrupción de Lula y de los aliados de Odebrecht en Lugo en Paraguay con la corrupción y en el caso mismo de países como Ecuador el candidato del mismo Rafael Correa no ha podido soportar de manera que hay que abrir los ojos y no caer en esa especie de prestidigitación numérica manipulada bueno sí gracias aquí Fanny Núñez dice que lo está escuchando con mucho detenimiento dice estamos fregados Trump nos deja sin real y la posición está despedazada no tenemos una cabeza y un pie en el país pobre pueblo es lo que dice ella pero como decía le gusta mucho decir al al presidente fallecido que sabe que tratan de mantenerlo como ha habido Hugo Chávez solo el pueblo salvo el pueblo yo creo que tenemos un pueblo que ha aprendido que no quiere vivir una crisis económica no quiere vivir una crisis social y quiere buscar un mecanismo en donde puedan los profesores recibir su sueldo los militares recibir un sueldo digno los empresarios que no los estén acosando esa Venezuela es posible y ese pueblo venezolano independientemente de los errores que se pueda tener a nivel de alguna de los líderes los líderes que no entiendan eso serán barridos como ha sucedido en otros países y vendrá una alternativa de esperanza de fe de progreso y de libertad bueno muchísimas gracias a milos alcalá y ex embajador de venezuela ante la onu ex ministro de relaciones exteriores ex secretario general del parlamento andino y analista político internacional acá con nosotros en primera vez en bajo la lupa esta es su casa doctor alcalá gracias muchas gracias a ti y a jonás y un buen día para todos los radio oyentes gracias a ti